Mi nombre es Natalia Andrea Montero Maestre, mi compañera se llama Andrea Carolina Coñoz Castro y nuestras otras dos compañeras se llaman Ana Karina Blanco Castillo y Joan Andrés Pabra Marín. Bueno, provenimos de la institución Educatía Vía Corelca, somos del grado 2001. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestra idea de negocio. Las preguntas que vamos a hacer son en qué consiste nuestro producto, cómo realizamos nuestro producto, con qué materiales realizamos nuestro producto, qué ventajas y desventajas tienen, cuál es la función que queremos hacer con lo que estamos llevando a cabo este día de negocio, a quiénes pueden beneficiar, cuáles impactos que tienen y por último, qué es lo que realmente queremos hacer con esta idea de negocio que llevamos a cabo. Nosotros somos estudiantes y nuestros productos son accesorios de collares, manillas, aretes, anillos y para la realización de los productos necesitamos mucha creatividad, paciencia y colaboración y nuestros productos los hacemos con los materiales como nailo, pelas de diferentes tamaños, colores, formas, formas, según al gusto de las personas. Y de diferentes también materiales como la calidad de las pistas, eso, sino también... No hay lo grosón. No hay lo grosón. ¿Cuál es el otro? El de milón también. Milón. Bueno. Las ventajas que tiene nuestro producto es que nosotros los hacemos con materiales de muy buena calidad, no los vendemos con materiales malos, son de muy buena textura, son buenos materiales que hacen que el conjunto de accesorios que estamos haciendo resalten más a diversas variedades de colores. ¿Las desventajas que tiene nuestro producto son? Bueno, las desventajas que tenemos es que nosotros ofrecemos productos de accesorios como Amarilla, Collario y Corsera y hay muchas otras empresas que también están ofreciendo el mismo producto. Y para nosotros es una desventaja ya que al ellos ofrecer el mismo producto es también competencia y así. ¿A quiénes o a quiénes pueden beneficiar nuestro producto? Bueno, en sí, nosotros, bueno, nuestra forma de pensar en sí benefician a todos. Pueden ser estudiantes, diferentes personas, incluso de la misma institución o de la familia cercana o por fuera del hogar o del estudio. Pueden beneficiar a cualquier persona ya que lo que nosotros en sí queremos hacer es que otras demás personas, así como estudiantes, como nosotros, se enfoquen en sí mismos y aprendan a diferenciar su estilo, su moda, su forma de expresar y que se motiven a hacer cosas así como nosotros ahora que somos estudiantes y decimos que estamos ahora mismo elaborando este negocio que se llama Accesorio Color. ¿Por qué se llama Accesorio Color? Pues, porque Accesorio Color quiere decir los colores. Los colores que tiene el universo, la tierra, como Colombia, es un país muy colorido, entonces representa también los colores de la naturaleza y todo. Colores en sí como fuertes, claros o de diferentes texturas, obviamente. ¿En qué valores pueden tener nuestro producto? ¿Hay de diferentes precios? Bueno, hay precios, por ejemplo, como las manillas, que son pulseras, tienen un precio como, puede ser dos mil, porque obviamente... Vienen solas, pero si es el conjunto completo, son de veinte mil para arriba, obviamente, porque si tú vas a un centro, vas a encontrar, vas a comprar, así sea una cadenita, un conjunto de cadenitas con aretes o anillo, te va a costar por ahí como casi veinte mil pesos. Y estas pulseras que son sencillas, así, contamos mil, pero hay otras pulseras que traen como más cosas...